Imbabura, Geoparque Mundial San Francisco de Sixipamba es una de las parroquias rurales de Imbabura. Pertenece al Cantón Pimampiro, productivo y turístico. Los 76 años de haber sido creada como parroquia fueron celebrados con un desfile cívico y una sesión conmemorativa en el que estuvo presente la viceprefecta provincial. Gracias por ver el video. 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 Prefectura de Imbabura